... ...cuenta ella que buscaba nombre, María de los Ángeles López Segovia... ...buscaba nombre para debutar en el mundo del espectáculo... ...y se les ocurrió a ella y a su hermano, lo de Lina Morgan... ...por lo del pirata y por lo de la banca... ...no sé si las cosas tienen que ver, pero viene esta noche a hablarnos... ...no solamente la Lina Morgan admiradísima... ...la más querida de las actrices españolas... ...sino María de los Ángeles López Segovia... ...una persona con muchas cosas que todavía no sabemos... ...buenas noches Lina, bienvenida. Gracias por venir. Esto es un aplauso. Sí, sí. Qué bonito. Qué bonito, ¿qué? El aplauso. Y la escalera que bien has bajado, ¿eh? No, no, ya me he dado cuenta que no. ¿Por qué no? Los años. ¿Los años de quién? De la escalera, ¿eh? De la escalera, claro, de la escalera, por supuesto. Sí, sí. Lina, te agradezco mucho que hayas venido porque sé lo poco que vas a sitios... ...y a los pocos sitios que vas. Sí, porque voy a los sitios que vale la pena, que hay un público maravilloso... ...y sobre todo un presentador tan guapo y tan estupendo como tú. Mamá, habla de mí. Lina, te agradezco mucho que estés aquí por muchas razones. ¿Quién eres tú? Pues no lo sé. Estoy como Garci, tampoco sé quién soy. No, no, no. A Dios dejo y me marcho hablando. No, no es que no sepa quién soy, es que en realidad tampoco me planteo mucho quién soy. Soy una persona que va por la vida tratando de distraer a los demás, de entretenerlos, de... ...que me parece una labor tan difícil, tan bonita. Y entonces, pues, creo que soy eso, una mujer que ama esta profesión, que ama el teatro, sobre todo. También la televisión, el cine también. Bueno, en general, pues todo lo que tiene que ver con esta profesión, pero sobre todo el teatro. Es verdad lo que he dicho, que de pequeña, aunque fuera una metáfora, tenías que llevar las sillas al colegio. Sí, porque yo iba a un colegio de la calle San Marcos. Nosotros vivíamos en la calle Hortaleza, yo nací en la calle Don Pedro, pero luego vivimos en la calle Hortaleza. Y había un colegio del ayuntamiento y había que llevarse las sillas, porque no había sillas. Entonces, íbamos mi hermano José Luis, que me padezcan, sí yo. ¿Cuántos niños eras en la clase? Éramos niños y niñas, no lo sé exactamente, pero es que hace tanto. Pero... Pero no, no éramos tampoco muchísimos. ¿Cómo te llamaban en casa? Nines. ¿Nines? ¿Te gustaba? Sí. ¿No te enfadabas nunca porque te dijeran, Nines, a comer? No, 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 a comer menos. Me encantaba. Me encantaba, me decía, eh, es a comer. Y también ya cuando tuviste, pues no sé, la edad de la adolescencia y los niños del barrio, los chavales del barrio hablaban contigo, que te llamaran Nines por la ventana, ¿también te gustaba? Más. Yo tenía un hermano que le llamaban Federichini y le molestaba mucho. No, a mí Nines me gustan, me gustaba, me gustaba, luego ya no, pero me gustaba porque solo me llamaba, pues mi familia y por supuesto, pues mis amigos, los niños que jugábamos y cuando era adolescente, pues chicos que me gustaban también. ¿Te gustaron pronto los chicos? Sí. ¿Muchos? No, no, he sido una mujer que haya tenido muchos, me han gustado casi todos, solo malo, pero no, no, no he sido una mujer de muchísimos amores, por ejemplo, no, he sido una mujer más bien, he sido un poco como Duny a la novia eterna, cuando tenía un novio me duraba muchísimo. Luego hablaremos más de eso. Bueno. Cuéntame un recuerdo tuyo en tu calle contigo misma, ¿qué recuerdas de ti paseando por los bordillos del viejo Madrid, de ese barrio de la Latina? Pues, recuerdo que he sido muy traviesa, que he sido muy mala, he sido mala estudiante, recuerdo un Madrid precioso, donde había mucha solidaridad, mucho cariño, mucho respeto, mucha amistad, mucho amor. Cuando yo me acuerdo, porque yo soy hija de la guerra, entonces me acuerdo de la posguerra, no de la guerra, desgraciadamente me acuerdo de la posguerra, entonces yo recuerdo con gran cariño, fíjate, bueno, gran cariño no, porque no era para tenerlo cariño, lo recuerdo ahora como, pues, que barbaridad, pero de repente un señor se desmayaba porque tenía hambre o algo y entonces, pues, todas las vecinas bajaban y decían, oye, pues tú dale un caldito, oye, pues yo no tengo, pues dale un cachito de pan, pues dale esto, dale lo otro, le daban cosas. Y eso se me quedó muy grabado en la cabeza y entonces me parecía que había, pues eso, pues un compañerismo, un, no sé, un mirar por los otros, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Porque entonces pasaba y te parece que hoy no pasa tanto. No, no pasa nada, yo creo que no pasa casi nada de eso, todo lo contrario. ¿Según tú, a qué es debido? Pues supongo que a montones de cosas, los países cuando avanzan, las capitales, sobre todo grandes, cuando avanzan, la gente se va, se va avanzando en todo, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y entonces, pues quizá, pues no haya tanto respeto, tanto amor, tanto, no sé, por el otro, ¿no? Tanto, tanto decir, bueno, pues yo tengo dos pesetas, tomo una para ti y otra para mí, o por lo menos toma 50 céntimos, ¿no? Yo creo que sí lo había. Hablame de pesetas. Gracias.